La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 ¿Cómo oraba el pueblo judío? El pueblo judío oraba con los salmos que estaban en la Biblia Pero los protestantes no oran con los salmos que están en la Biblia El pueblo judío sí Los católicos también Los católicos también tenemos lo que se llama La salmodia Los laudes, las sectas, las vísperas, las completas y las nonas y no sé qué Bueno, todo eso son salmos Y oramos con los salmos Lo hacían los pueblos judíos Eso no lo hacen los protestantes Pero está en la Biblia Vamos a escucharlo Colosenses 3.16 La Palabra de Cristo More en abundancia en vosotros En nosotros deben morar la Palabra de Dios La Palabra de Cristo More en abundancia Siga Enseñándoos y exhortándoos unos a otros La Palabra de Dios Para exhortar y para animarnos unos a otros Siga A otros en toda sabiduría Y ahora escuchen lo que viene Cantando con gracia en vuestros corazones Al Señor con salmos Salmos, ahí, ahí, no me pude Primero ¿Cómo podemos orarle a Dios con salmos? Lo hacía el pueblo judío Lo hacemos en la Iglesia Católica No lo hacen los protestantes Segundo Hignos Hignos, ahí Los salmos son distintos a los hignos Los hignos Los hignos Busca el libro de los salmos Y te encuentras todos los salmos Los hignos Son Oraciones también Compuestas también por hombres Pero Ya no están establecidos como los salmos Sino son sacados de la Biblia Por ejemplo, el Santo Rosario Es sacado de la Biblia Son hignos Dios te salve María Llena eres de gracia Lucas 1.28 El Señor es contigo Bendito tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Lucas 1.43 O 42 En adelante Se llama Hignos Distinto a los salmos El Padre Nuestro Usted ya lo dijo Donde estaba Mateo 6.9 Entonces Ven Como son Hignos La Biblia manda Que hagamos así Salmos Salmos Oramos en la iglesia católica con salmos Hignos Oramos con hignos El Santo Rosario Higno Porque Son Tomados Oraciones Tomadas de la Biblia Palabras tomadas de la Biblia Que componen una oración Eso está escrito Sigan Y cánticos espirituales Y cánticos espirituales Entonces nosotros En esos cánticos espirituales Es cuando la persona Espontáneamente Se dirige al Señor Y le da la alabanza Como lo hacen los protestantes Pero los protestantes Ignoran dos maneras de orar Salmos No lo hacen Hignos No lo hacen Solo se quedan Con los cánticos inspirados O con las alabanzas espontáneas Nosotros tenemos la riqueza completa ¿Cómo oramos nosotros? Salmos Hignos Y espontáneamente también Nunca han orado ustedes Espontáneamente a Dios La renovación carismática No ora espontáneamente también a Dios Porque tenemos Las tres riquezas de la oración Los protestantes quedan con una sola Le faltan dos Pero no es un mandato ¿No? El Rosario no es algo No es un mandato El mandato es Orar con Salmos Mandato Hignos Es un mandato Y cánticos inspirados Es un mandato Ahora Que esté el Santo Rosario Donde diga Jesús Copien Santo Rosario Dios te salve María Eso no está Pero el Santo Rosario Está en la Biblia Si está Tomado de un capítulo Y versículo Tomado de otro Ordenado como himno No como salmo Como himno Ordenado Para elabar al Señor A la orden El Matt Amm Esperamos Del Mar Tau La respuesta Gracias.